Hola, bienvenidos a la Casa de Dur. Yo soy Ana y hoy les traigo una sorpresa para Halloween. Estamos de colaborativo con 13 canales y cada uno de ellos tiene una divertida idea para esa fecha. Si no te has decidido qué hacer, puedes pasar por cada uno de sus canales y ver qué te gustaría. Yo en la cajita de información te dejo el link de cada uno de los canales para que te suscribas, comentes y des like. Y los canales son, Patricia Vargas en su canal encontrarás desde tarjetas y portarretratos. Plan Muer, no sé si lo dije bien, ella hace manualidades. Melodía de Luna, ella también hace manualidades. La cocina de Marilyn, todo tipo de recetas que no te puedes perder. Katy Creates encontrarás manualidades muy lindas. La cocina de Isa, encontrarás todo tipo de recetas. El taller manos y máquinas, encontrarás tecnología y también manualidades. EcoCraft, encontrarás todo tipo de manualidades. Uma Manualidades, también hace todo tipo de manualidades. La cocina de Isa, encontrarás todo tipo de recetas. Mis Cositas, se encarga de compras y recetas. Flour Pins, no sé si lo pronuncie bien, ella se encarga de cocina y manualidades. Victoria Raduco, ella se encarga de manualidades. Y aquí está mi colaborativo, ¿quién quiere un delicioso sorbete de araña? Si quieren saber cómo se hace, aquí está la lista de materiales. Una botella grande, esta es la parte de abajo, cartón, debe ser grueso, pegamento blanco, tijera, grapadora o engrapadora, un pitillo o pajita, lápiz, hojas de colores. Entonces, primer paso, le vamos a quitar la parte de arriba de la botella y debe de quedarles así. Esto formará la tapa de nuestro vaso. El siguiente paso, yo aquí tengo la otra parte de la botella, la cual debemos de emparejar de esta manera. Yo ahora le quito el pegamento para hacer unos cortes para que nos dé la forma del vaso. Así. Igual esto, recuerden que hay que cortarlo para emparejarlo. Y colocamos la tapa y así debe ir quedando nuestro vaso. Bueno, aquí yo ya hice los cortes, como ven. Ahora lo voy a emparejar para poderlo cerrar. Y vamos a tomar lo que es la grapadora y vamos a engrapar. Yo le voy a hacer... Perdón, yo le voy a poner dos ganchos, el otro acá en la parte de abajo. Así ya está el vaso. Entonces, el siguiente paso, vamos a tomar las tijeras y debemos de emparejarlo, ya que al cerrarlo, nos van a quedar puntas, que no van a dejar que en nuestro vaso nos vamos a poner la tapa y parar. Lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo de emparejarlo, como se observa en el video. Ya emparejado, volvemos a medir la tapa, ya que al cortar, debemos de cortar la tapa para que quede parejo. ¡Ah, qué pena! Estoy unta de pintura. Bueno, vamos a hacer dos círculos de cartón de la parte de arriba y de la parte de abajo del vaso. También de la parte de arriba de la tapa. Aquí ya están cortados los círculos. Este es el más pequeño y el más grande, que va sobre el vaso. Estos van forrados con este papel. Aquí yo estoy midiendo el papel para forrar el vaso por dentro. Ustedes pueden medir antes de cerrar el vaso. Como observan, yo aquí ya corté las figuras que necesito para la decoración del vaso sorbete de araña. Y la decoración va a ser una calabaza. Entonces, ustedes ya deciden qué motivo quieren. Recuerden que hay muchos motivos para ahora que se acerca Halloween. Bueno, aquí yo voy a aplicar pegamento blanco para pegar la figura en la parte de arriba de la tapa. Un consejo, esto lo tienen que cortar, no lo pueden pegar así entero, ya que la parte de arriba es redonda y se les va a dificultar. Toca por partes. Aquí yo ya lo pegué. Vamos a pegar la parte de arriba de la tapa. Yo nomás forré un solo lado, ya que el otro lado de la parte de adentro de la tapa no se va a quedar viendo. Lo vamos a ubicar de esta manera. Recuerden que medimos el papel naranja sobre él. Vamos a ubicar los ojos de la calabaza. De esta manera. En internet pueden encontrar cómo hacerlos. Yo los adelanté, ya que si me ponía a explicarlos, iba a ser más largo el video. Entonces, como siempre les digo, la decoración va a su gusto. Yo solo doy la idea. Bueno, aquí le estoy pegando la pupila a la calabaza. Ya introducí el papel dentro del vaso. Lo estoy organizando muy bien. Y voy a aplicar lo que es pegamento blanco, como observan en el video, y lo voy pegando. Aquí yo ya le abrí un orificio a la tapa y introducí el pitillo. Esta es la parte de arriba, que borramos también de naranja, la cual va así sobre el vaso y así va quedando. Listo. Aquí, aparte, yo corté dos cartones más pequeños que la tapa. Los cuales voy a pegar y voy a forrar de color negro. Esto lo dejamos aparte. Aquí tomamos la parte de la tapa, la ubicamos muy bien y la pegamos con silicona caliente o el pegamento que ustedes tengan. Aquí ya con los últimos detalles. Aquí está el círculo que va en la parte del fondo del vaso, que es la parte más angosta. Vamos a aplicar lo que es colmón madera o pegamento blanco y lo esparcimos muy bien. Después de que lo hayamos esparcido, vamos a introducir el cartón y lo ubicamos muy bien para que no se nos despegue. Y así queda la parte de abajo. Bueno, aquí yo ya tengo los dos círculos de cartón que había forrado y estos los vamos a ubicar de esta manera. Vamos a aplicar silicona, pero ustedes pueden aplicar el pegamento que deseen. Estos dos círculos son para que sostengan la tapa del vaso y no se nos caiga. Y lo ubicamos de esta manera. Aquí yo voy a pegar las arañas, las cuales hice con silicona caliente y pinté con esmalte negro, rojo y blanco. Que no se ve muy bien, pero ahí las hice. Bueno, así queda nuestro sorbete de calabaza y araña. Los invito a que se suscriban a mi canal, que dejen sus comentarios y hasta un próximo video. Gracias.